¿Qué tal amigos? Desde la UGEL Puno, el director, los jefes de área, los especialistas profesionales, técnicos y auxiliares, queremos hacer llegar un cordial y afectuoso saludo a todos los colegas, directores, profesores, profesoras que laboran en la modalidad de educación básica especial. Este 16 de octubre es Día de la Educación Especial, Día de la Educación Inclusiva. Así que con mucho gusto nosotros desde la UGEL Puno vamos dando este servicio a través de nuestras instituciones educativas. Por eso nuestro reiterado saludo a la institución educativa Niño Jesús de Praga, también a la institución educativa especial Copacabana y a nuestro PRITE, donde están nuestros más pequeñitos que tienen necesidades especiales. y por supuesto también a nuestro Centro de Recursos de Educación Especial, al CREVE de la provincia y toda la región de Puno en realidad. Por el trabajo que ustedes hacen, estimados colegas, creo que nuestro reconocimiento porque tenemos que seguir apostando por una educación con igualdad de derechos. Todos nuestros niños merecen ser tratados en esa igualdad y aquellos que tienen necesidades especiales ser adaptados y tratados en esas necesidades para la educación. Por todo ello, un gran abrazo, sigan siempre adelante, a pesar de la emergencia, sé que están haciendo trabajo de los procesos de aprendizaje con nuestros niños, visitándolos en casa. Por todo eso también y el esfuerzo que hacen a ustedes, queridos estudiantes, nuestro reconocimiento, nuestro gran abrazo en este día en que celebramos el Día de la Educación Especial. A ustedes también, queridos padres de familia. Un gran abrazo. ¡Feliz día! Ante todo, muy buenos días. Primeramente quiero saludar a nuestro divino Creador que es Dios. Y en primer lugar también quiero saludar a nuestro director de la UGEL Puno, quien es el profesor David Cornejo Román. Y también a nuestro jefe de área, que es el profesor René Choqueopal. Y mi persona que se va a dirigir a cada uno de los directores de la UGEL Puno, quienes son el profesor Robin Rodríguez, que está a cargo de la institución educativa CEBE, Niño Jesús de Praga. Seguidamente también tenemos a la directora Nancy Choqueamamani, que también está a cargo de la institución educativa Nuestra Señora de Copacabal. Luego también tenemos a la directora Elizabeth Quiza Gallegos, que está a cargo del PRI de Puno. Y luego también tenemos a la directora del CREVE Puno, quien es la Magister Vilma Ceteas. Y luego también saludar a todas las planas docentes, demás profesionales, docentes, coordinadores de los equipos ANES, quienes estamos en esta semana festejando a lo grande, con diferentes actividades de forma interna. Y también a través de actividades que están planificadas a nivel de la UGEL. En este sentido también quiero hacer llegar un saludo muy especial a cada uno de los padres de familia, madres de familia, estudiantes. Asimismo también a estudiantes de todas las instituciones educativas de educación básica regular, puesto que en diferentes instituciones contamos con estudiantes inclusivos, sea en inicial, sea en primaria, en secundaria y en otras modalidades, que es EVA. También tenemos en los EPROS estudiantes inclusivos. Bien sabemos que en estos momentos, ahora en estos tiempos, se está dando bastante importancia, prioridad al estudiante inclusivo. Bien lo dice también el decreto supremo, la 007 del minero 2021, que ahí estamos enfatizando que se debe atender a los estudiantes en educación básica regular, con dos vacantes en cada aula de cada institución educativa. Dicho esto, nosotros no queríamos dejar de lado el aniversario de la educación inclusiva que se viene festejando este 16 de octubre. Entonces, a esto nosotros como UGEL le hemos programado un taller que va a iniciar el día 19 y 20, que está dirigido a docentes, directores y demás invitados. Y luego, la siguiente semana, el 26 y el 27, también tenemos el taller que está dirigido a padres de familia. Por ende, también están invitados los que desean participar, puesto que el link está colgado ya en la página de la UGEL. Entonces, dicho esto, yo quiero invitar a toda la población que nos aunemos a este festejo, que esta educación inclusiva va para todos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y entonces estaremos en estas actividades, y voy a dar paso a los demás directores que están en este momento presentes para que puedan compartir el saludo a dicha actividad. Muchísimas gracias, y que tengan buenos días. Un saludo especial a todos los niños que presentan discapacidad o se encuentran en situación de riesgo. A nombre del programa de intervención temprana, hacemos llegar este saludo a toda la población infantil que presenta algún retraso en el desarrollo. También hacer un llamado a la comunidad educativa de la educación básica regular para que se sensibilicen y acepten a nuestros niños en sus aulas inclusivas. Es para nosotros importante esta aceptación, en razón de un marco legal, no en una situación de compasión, debido a que el trabajo con nuestros niños, que presentan diversas discapacidades, favorece el desempeño laboral de los docentes de la educación básica regular. También felicitar a los padres de familia, a los docentes, al personal del equipo interdisciplinario del programa de intervención temprana, por todos estos años, por la entrega, por su labor con nuestros niños que presentan necesidades educativas especiales. Por otro lado, también hacer un llamado a la comunidad en general para que se sensibilice con las personas que presentan algún tipo de discapacidad y favorezcamos todos la inclusión de estos niños y personas, tanto a la comunidad educativa como a la sociedad. Muchísimas gracias. A nombre del Centro de Recursos de Educación Básica Especial, envío un saludo a todas las familias que tienen hijos con necesidades educativas especiales y a todos los docentes, directores que trabajan con nuestros estudiantes que tienen discapacidad, incluyéndolos en las aulas y dándoles la oportunidad y asumiendo con responsabilidad este derecho que tienen nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales a tener también el acceso a la educación, a formarse en las aulas regulares, tal como lo hacen los otros estudiantes. Y un saludo también a todos aquellos, aquellas personas, instituciones, que son comprometidas en este trabajo, debemos unar fuerzas y darles las oportunidades necesarias para que estas personas puedan desarrollar sus habilidades, sus capacidades para lograr un mejor futuro para ellos. Con mucho respeto para este día 16 de octubre, un saludo a todas las personas con discapacidad por el Día de la Educación Inclusiva y el Día de la Persona con Discapacidad. Muchas gracias. Muy buenos días a toda la comunidad educativa de Nuestra UGEL PUNO, a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, directivos y a todos los que estamos involucrados en el trabajo de formar y de ceder este derecho a la educación a todas las personas. Reciben el cordial saludo del Centro de Educación Básica y Especial Niño Jesús de Praga, que este 16 de octubre también está recordando este día importante para nuestra educación, que es el Día de la Educación Inclusiva. Un día en que recordamos y festejamos también a la vez el derecho a la educación de todas las personas, el derecho a vivir en una sociedad en donde nos reconozcamos como iguales, nos demos oportunidades como iguales en una sociedad en donde nos respetemos unos a otros. En este entender, nuestra institución que atiende a estudiantes con discapacidad de diverso tipo, queremos hacer llegar a toda nuestra comunidad de personas con discapacidad, igualmente a la comunidad de docentes, igualmente a la comunidad de padres y familia, de todo el ámbito, este deseo de que recordemos siempre que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Y todos merecemos recibir una educación adecuada y adaptada a nuestras necesidades, a nuestras características. Ahí mi saludo a las instituciones inclusivas y a los docentes que han asumido el reto de atender a personas diferentes, puesto que esta labor realmente es una labor reconocible, es una labor extraordinaria, es una labor que merece el reconocimiento de nuestra sociedad, el reconocimiento del esforcedor, que va a beneficiar también al progreso, al éxito de toda la familia y de nuestra comunidad. El día de hoy entonces les hacemos llegar un eterno saludo y un abrazo a todos en este día tan especial para nosotros y para todos. Gracias.